Hola bebes, hoy seguimos aquí editando y aquí también estamos viendo Scanner y quería contarles que esta mañana vimos las historias de Mario de Paisa y hablamos con ellos esta mañana porque anoche muy tarde como a las 2 de la mañana sonó nuestra puerta como si alguien la estuviera intentando abrir pero yo no desperté a calle porque pensé que eran ellos porque además había visto sus historias entonces pensé que eran ellos y solo me reí y seguí viendo el computador y ya luego me dormí y esta mañana hablamos con ellos y les preguntamos si habían sido ellos y nos juraron que no habían sido ellos así que creo que nos están asustando a todos quería contarles que nosotras nos lo encontramos a él al presidente de Scandal en Andrés Carne de Res y le enseñamos a bailar champeta y estamos con Laura Villa que rara la vida y no saben o sea esa noche fue increíble y habían muchos más actores y todo y nos invitó a ir a un set porque estaban grabando una película en Colombia y fuimos a ver como grababan es muy loco y en ese entonces nos veríamos escandal pero nos habíamos desconectado y la estamos volviendo a ver mientras trabajamos